¡Aplausos! La música tiene una cualidad muy específica que es realmente muy trabajadora, le gusta mucho, diríamos que es muy científica a la hora de trabajar con la música, le gusta mucho investigar, le gusta mucho los sonidos, le gusta manejar mucho todo lo que es el concepto de estudio, el concepto de producción y al mismo tiempo tiene mucha alma para componer, entonces no siempre se da esa fusión entre la gente que conoce muy bien la mecánica de las nuevas formas de hacer música con un sentimiento que consiga transmitir una melodía La música tiene una cosa muy importante que es la compañía, que se va a presentar hoy en su youtube, hicimos algunos intentos y ya han cambiado otras cosas, lo de nosotros también y yo creo que ahora sí, posiblemente porque la industria está abitando, no es un tema de las cosas que no es de los capitalinos en este concierto, y yo creo que hay que buscar por ideas y por emociones Eso es una mostra de arriba, por la que no hay, pero los capitalinos amables y le llamamos a su misma, recordemos que ella hace 5 años que lo viene a nuestro país y le va a venir esta noche para delectar a todos los capitalinos con su música, con canciones con su fuerza, eso es porque no hay niñas de una de las sesiones, eso es que es poco muy reconciliado y que vas a cantar así porque tú puedes, pero lo que me dicen Es decir, que uno de los pocos de los jóvenes, que los jóvenes desaparecen en el camino, pero no por ahí por eso. Es un proyecto muy bonito que ya está bastante avanzado y que luego se va a ser sorprendido. Pero creo que lo voy a hacer porque creo que es una migración para arriesgar, buscar, investigar, probar, disfrutar de las propuestas que hay ahora mismo. Finalmente, ¿me podría regalar un saludo para la revista WhatsApp, para los lectores, por favor? Listo, muchas gracias.